Inaudito, inaceptable e increíble amigos, Biden firmará orden ejecutiva hacia el supuesto derecho a la interrupción de una vida sin nacer. Dime qué opinas de esta impactante noticia, muchas gracias. El presidente estadounidense, Joe Biden, dará un paso al frente en la protección del derecho a la interrupción de una vida sin nacer tras la decisión tomada a finales de junio por el Tribunal Supremo, que anuló el fallo Roe contra Wade que reconocía por primera vez el derecho de las mujeres a la interrupción de una vida sin nacer sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, un precedente legal que se lleva usando en el país desde 1973. Biden, que se ha visto bajo presión por este asunto y ha declarado en varias ocasiones que la decisión del alto tribunal constitucional debería revertirse, tiene previsto firmar este viernes una orden ejecutiva que permitirá proteger la interrupción de una vida sin nacer y otros derechos fundamentales como la privacidad, autonomía, libertad e igualdad, informó en un comunicado La Casa Blanca. La orden insta al Departamento de Salud a tomar medidas para garantizar el acceso a la medicación abortiva y busca aumentar la protección de los trabajadores de la salud que realizan estas prácticas en el marco de la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia. Además, señala que el Departamento de Salud tendrá que emitir un informe en 30 días sobre la implementación de estas nuevas medidas. Para Biden, la decisión de la Corte Suprema anuló un derecho con el que la población estadounidense contaba desde hacía casi 50 años, del de decidir la propia salud reproductiva de cada mujer, al margen de la interferencia del gobierno. Se han negado derechos fundamentales a millones de mujeres de todo el país, con las graves consecuencias que esto implica para su libertad, su vida y su bienestar, señala el texto. Y yo me pregunto, mis amigos, ¿y el derecho que tiene ese ser indefenso de nacer que Ley lo respalda? Por favor déjame tu opinión. Muchas gracias.